¿Qué es la profesión de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Es algo que no solamente nos emociona, sino que nos da fuerzas a otros y a otras para trabajar en los ámbitos en los que nos movemos para que este tipo de situaciones se corrijan si llega el caso en que hay fuerza política para poder conseguirlo y desde luego no se olviden. ¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? Esos cambios constitucionales que solemos decir desde la izquierda política que se hicieron con agosticidad y alevosía, tuvieron consecuencias muy concretas y muy determinadas. Mucha gente piensa que un cambio constitucional como el artículo 135, que lo que hizo fue subordinar la prestación de servicios y las obligaciones que constitucionalmente tienen también los ayuntamientos a la hora de prestar servicios, subordinar a los intereses de los acreedores de las entidades bancarias, pues que eso era algo poco más que literatura, pero las leyes que van a continuación de esa modificación constitucional no son literatura. Obligan a actuar de una muy determinada forma las administraciones públicas y de una manera, en este caso, aberrante. El planteamiento es que la ciudad de Madrid en concreto, que ese es el debate intensísimo que estamos manteniendo y que seguiremos manteniendo hasta que entendamos que he superado esa doctrina impuesta por el Ministerio de Hacienda, el planteamiento es que no podemos crecer en gasto, incluso teniendo necesidades sin cubrir, incluso aunque tengamos una situación de capacidad de poder financiar esos gastos, incluso en una situación de superávit no podemos incrementar nuestro gasto social o nuestro gasto en cualquier tipo de prestación de servicios públicos. Y eso es algo que no es que no lo entendamos nosotros, no lo entiende nadie. Madrid, con la llegada al gobierno de nuestra formación política de ahora Madrid, lo que ha hecho ha sido justo lo contrario de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid o el propio Estado Central, la Administración Central. Mientras ellos tienen déficit e incrementan la deuda en este año y medio, Madrid, ciudad, lo que ha hecho ha sido tener superávit y además disminuir la deuda, pero no en una pequeña cantidad. Estamos hablando de casi 1.800 millones de euros de reducción de deuda y eso lo hemos hecho y no presumimos de ello, lo hemos hecho al mismo tiempo que incrementábamos el gasto y sobre todo el destinado a servicios sociales. El gasto social se ha incrementado en estos dos años en un 53%. Estamos demostrando que se puede tener otro tipo de prioridades y además, desde el punto de vista de la eficacia económica a la hora de reducir deuda, es perfectamente posible. Pero la ley dice que eso supone vulnerar el principio de que el crecimiento de gasto tiene que acompasarse a lo que diga el Ministerio de Hacienda a nivel estatal y evidentemente nosotros interpretamos la regla de gasto de otra manera y además creo que podemos en este caso sí presumir de una ejecución económica absolutamente envidiable. También quiero decir que no solamente somos nosotros los que incumplimos la regla de gasto en una cantidad determinada, es que la comunidad madera incumple mucho más y sin embargo no recibe cartas amenazantes como en este caso recibe este concejal y seguramente hay que buscar otro tipo de motivos, el ideológico y el puramente destinado a que no nos puede salir bien una experiencia de gobierno que demuestre que se puede hacer servicio público de otra manera, no pueden permitir que nos salga bien. Desde la atención a personas mayores, que en una sociedad como la madrileña, que tiene evidentemente un porcentaje creciente de personas mayores, hasta la atención a familia e infancia, hasta un mayor gasto destinado a la red de escuelas infantiles, hasta la promoción de vivienda pública, una vivienda pública que había sido expoliada, de hecho había sido mal vendida, prácticamente regalada vivienda social a los fondos buitre, pues todas esas políticas forman parte de la actuación que ha llevado a cabo este gobierno, que ha supuesto ese incremento tan sensible y tan importante de gasto social. Gasto social no es sólo el apoyo a las situaciones de emergencia o de gente en peor situación, que también por supuesto, sino otros muchos elementos que entendemos que son una competencia básica, fundamental de Madrid y lógicamente no podemos permitirnos que teniendo fondos, teniendo capacidad económica para prestar esos servicios, esa normativa nos ate las manos y nos impida actuar. Es algo que no lo vamos a permitir. Hay una situación que ha sido reclamada precisamente por Manuela y por Ada y por Pedro Santiesteve, el alcalde de Zaragoza en Roma, y es que es absolutamente imprescindible que haya una descentralización de competencias en ese tipo de situación, porque ha habido unos compromisos internacionales que luego la Administración Central pues simplemente no ha respetado, no ha trabajado para que se cumplan. Y lo que decimos es que hay ayuntamientos que están encantados de que se cumpla ese tipo de compromisos que se han adoptado en determinadas cumbres internacionales y reclamamos nuestro derecho, en este caso, a realizar las acciones desde los ayuntamientos, que no solamente tenemos una postura en cuanto a poner una pancarta. Es que además destinamos fondos que, en este caso, no se pueden gastar si no hay una actuación del Gobierno Central a la hora de que puedan venir estas personas. Y, lógicamente, lo que queremos es gestionarlo de forma directa para que eso no vuelva a ocurrir. Todavía nos falta tanto, nos falta tanto. Mira, por mucho que podamos pensar qué hacemos, estamos todavía a años luz de lo que debiera ser. Fija, pongo un ejemplo. En este presupuesto de 2016, de 2017, que esperamos aprobar en breve, pues va un impacto, un informe de impacto de género, que nos está costando mucho trabajo el que se pueda sacar, digo, porque no está acostumbrada la Administración Pública a ese tipo de análisis. ¿En qué medida las políticas públicas están incidiendo a que, bueno, pues a que no haya una adecuada representación de las mujeres en los órganos de administración del consistorio, o a las propias políticas sociales, de qué manera están incidiendo o promoviendo una igualdad real? Claro, el que no esté la Administración preparada para eso, ya te da una idea de que nos falta muchísimo por recorrer. Uno de los elementos fundamentales que ya adelanto que van a salir es una crítica profunda de ese informe de impacto a la actuación del Ayuntamiento. Y llevamos ya un año y medio y todavía no hemos sido capaces de revertir determinadas esclerosis, situaciones que pueden tener que ver también con dinámicas inerciales del pasado, pero el hecho es que todavía hoy eso sigue ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid y en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, nuestra obligación, como no puede ser de otra manera, es poner herramientas e instrumentos que permitan revertir esa situación. Es muy ilusionante esto de tener la capacidad de gobernar, además con proyecto político. Claro, tenemos un plan de gobierno, un plan de gobierno que pinta una ciudad bastante diferente a la que nos encontramos y, claro, bastante diferente y desde nuestra perspectiva, bastante mejor. Y por eso, precisamente, en estos dos años y medio, nuestro esfuerzo tiene que ser en ejecutar ese plan de gobierno y que haya escenarios futuros electorales en los que haya capacidad de construir sobre bases sólidas y bases sólidas que tengan que ver con una ciudad en la que se participe más. Aunque haya sido algo muy criticado, es un elemento muy importante. En estos presupuestos ya de 2017 van proyectos que han sido definidos, votados por ciudadanos y ciudadanas de Madrid de manera libre y de manera directa. Hay oposición política que dice que solo han sido 40.000 personas las que han participado y yo lo que digo es que quiero ver el vaso medio lleno. Por supuesto, el que la sociedad participe es un proceso largo y vamos a tardar tiempo en conseguir participaciones todavía más masivas. Pero yo os puedo asegurar que 40.000 personas participando a la hora de las inversiones son más que yo mismo firmando decretos desde esta mesa. Lógicamente, 40.000 personas se equivocan menos que una sola. Y por lo tanto, yo creo que eso es otro de los elementos que tenemos que ser capaces de construir en el futuro. Que no se pueda entender que la participación política pasa solamente por ir a votar cada cuatro años y luego, como mucho, criticar en los bares. Es otra cosa. Hay que abrir la institución a los ciudadanos, que la gente entienda que estos despachos no son castillos amurallados sino son lugares donde se tienen que resolver los problemas de la gente sin poner barreras a las personas. Y bueno, pues todo eso queda por hacer y muchísimas más cosas.